Juanacaste Libre siempre de extrañas cadenas No has cedido jamás en la frega Tienes tú todo el alma de Iberia Y el antiguo valor chorotega Cuando fuiste alcaldía de Nicoya Tu partido se impuso en la historia Y al gritar tu anexión a la patria Te cubriste por siempre de gloria Juanacaste tu histórico empeño Costa Rica no debe olvidar Cuando anzueles cantarte mi seño De la patria por nuestra voluntad Juanacaste tu historia insublime Y por leal tu plazo hoy se engoya En su heroica el valor de Curime Y el poder de Diría y de Nicoya Libre siempre de extrañas cadenas No has cedido jamás en la frega Tienes tú todo el alma de Iberia Y el antiguo valor chorotega Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.